No hay res plan que no sea verdadero, donde hay patrón, no hay no marinero, que quien de boca se equivoca. Que quien de boca se equivoca, en boca cerrada nuestras moscas, si mucho habla, mucho hierra, al que hierra, perdóname una vez, pero no les cuento. A quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien. Dime con quien andas, me diré quien eres, el casado, casa, quiere, que quien te quiere, para llorar. A quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien. A quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien. A quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien. A quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien. A quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien, a quien y no mires a quien. Amén. 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 Dentro hay un calendario que las moscas decoraron bien, hay telarañas en la pared, galletas, rancias y cacahués. Oh, de purgencia o tristezas, porque mañana es Navidad, ya no le queda más tu rol, ya no le queda más champán, la única anguila sabe a cartón, el gato se comió el mazapán. Oh, de purgencia o tristezas, por su comercio viene y va. Oh, de purgencia o tristezas, por su comercio viene y va. Oh, de purgencia o tristezas, por su comercio viene y va. Oh, de purgencia o tristezas, por su comercio viene y va. Oh, de purgencia o tristezas, por su comercio viene y va. Oh, de purgencia o tristezas, por su comercio viene y va. Amén.